De repente en Lima o donde estemos, ahora en cada cumpleaños, ahora por favor cada uno pida un deseo, yo pienso que va a ser, sí, cada uno, pero yo pienso que me va a pagar Susana. Listo. Ya, prende, no importa. Dale una oportunidad. Bueno, esto es parte del programa. Parte de la broma. Y esto es parte de la broma, no piensas que vas a morir. Voy a pedir un deseo. Cumplir 31, vamos, ya sabemos. Bueno, para seguir, un fuerte aplauso para los cumpleaños. Ahora, que muerda la torta, el cumpleaños también, queremos que muerda la torta. Queremos que muerda la torta, sí, sacale las velas, por favor. Una, una mordida en parte de ahí. Ponle una piedra ahí para que muerda la piedra. Sí, para que se le quiera la dentadura postiza que tiene. Muerde. No, no, que gorda. Muerde. Muerde la torta. Muerde como señal de felicidad. Muerde la torta, gordito. Una mordidita nada más. Una mordidita. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Voluntariamente. No, voluntariamente, voluntariamente. Voluntariamente. Por eso, bueno, listo. Muy bien, ahora vamos a... No, Susana, de repente, ¿qué da una mordidita tal vez? No, no quiere, ya sabe que me va a pasar. Ahora queremos que parta la gorda, vamos. No, la otra gorda. Ahora, por favor, un cuchillo para... Para que se mase. Para que se mase. Ya van a tener el cuchillo Listo, ahora van a repartir Por favor tomen asiento Y señor DJ, ponga la música, lance Queremos escuchar esa hermosa música Que trae usted para nosotros Felicidades Felicidades En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Volan la vida Venimos todos a ti Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un canclar Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Aprovechando la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos Y el cariño de verdad Y el cariño de verdad Por ser tu día Y tu brindad Con estas tocas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Felicidades 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 Felicidades